¿Cómo andas? En el vídeo de hoy hablamos de la Line 6 Stage Source L2T. La Line 6 Stage Source L2T, mucho nombre, ¿para qué? Para indicarte esto. ¿Qué es esto que estás viendo acá? Una caja FR-FR, sí, caja de respuesta plana, también es un monitor de escenario, es un monitor de PA, es 2 millones de cosas y ahora te muestro un poco qué es todo lo que tiene al respecto. Así que me va a seguir la cámara y te voy mostrando. Lo que ves acá adelante, obviamente, es la parte del parlante, es de donde sale el audio. ¿Ves el logo de Line 6? No te voy a mostrar mucho más que eso. Tiene su peso, ¿sí? Porque son 200 watts reales, estos son 200 watts reales. Si te fijás de este lado, que tendría que ser a la derecha, tenés una manija que está buenísima para llevarlo, pero además de ser para llevarlo, tiene patas, con lo cual esto lo podés voltear, así. Y te queda como el clásico monitor de escenario, sí, con esta inclinación. Así que un golazo, no solamente te sirve la manija para llevarlo, sino que también como para usarlo como monitor de escenario en dicha posición. Luego venimos al panel trasero, acá tenés cosas bastante interesantes. Por ejemplo, dos patas más con traba, ¿sí? Tiene esta traba, destrabás, abrís. Y esto te permite otro tipo de inclinación. Vamos a voltearlo. Ahí lo tenés, lo mismo como monitor de escenario, pero mucho más para arriba, ¿sale? Tenés una inclinación muy superior, súper, pero súper útil. Y si no, obviamente lo podés dejar, o lo podés usar así parado como lo tenés ahora. Todas estas bases, que es igual, acá arriba, que hay abajo, son de goma, sí, plástico y goma, de muy alta densidad, con lo cual te lo desacoplan del piso completamente. Como ves, acá tenés un espacio libre, también ves que estoy metiendo la mano. Te lo desacoplan completamente, te evitan retumbes, la verdad. Es muchísimo volumen lo que tiene, y es espectacular el rendimiento. Fíjate que el voltaje va a ser universal, a donde sea que lo conectes va a andar bien. Vas a tener la entrada con típico cable Canon, si no, también tenés con cable RSA. Después tenés estas salidas, que son las salidas para, obviamente, salir a otro parlante. Sí, yo de acá puedo ir a otro parlante igual y crear un estéreo, por si querés sonar en estéreo. Luego tenés el master, volumen. Tenés un speaker mode, que de esta forma le decís cómo va a andar al speaker. Sí, tenés que sirva para guitarra eléctrica, para acústica, teclados. Tenés como monitor de piso. Tenés como sistema de reproducción de música. Sí, como si fuese uno de los clásicos parlantes o grasas, que ves con luces. Bueno, pero este suena de puta madre. Y acá tenés como un monitor de referencia de PA. Sí, todas las opciones, vas pasando con el botón y listo. Tenés un sistema para su presión de feedback. Sí, sacás acoples. Es espectacular, es súper, pero súper útil. Obviamente el botón de encendido apagado. Y ahora nos venimos del otro panel, que vendría a ser el panel izquierdo. Y mira esto que está buenísimo. Tenés dos entradas, siempre todos estos jacks son combinados. Puedes mandar plug o podés mandar Canon. Y tenés dos canales con su mixer. El mixer que tiene un montón de cosas. Vas a tener un simulador de acústica o un modelador de acústica, tipo el Fishman Aura. Sí, bueno, con esta perilla vas simulando. Tenés el botón de encendido apagado. Tenés reverb en ambos canales, independiente. Tenés la supresión de feedback en ambos canales, independiente. Tenés acá también modulación, que es una modulación tipo un chorus que suena muy, pero muy bien. Tenés un ecualizador de cuatro bandas, agudos, graves y dos para los medios. Medios graves y medios agudos, lo cual es un golazo. Después acá abajo que tenés un selector para mono o estéreo. Que querés, básicamente le vas a decir cómo querés que reaccione esto. Si van las dos señales mezcladas en mono o si las querés tener separadas en estéreo. Y después tenés ganancia, obviamente para cada canal. Pensá que si estás conectando una guitarra vas a necesitar darle ganancia. Esto es independiente al máster que habíamos visto en el panel trasero. Es decir que vos acá tranquilamente podés conectar una pedalera como Fractal, Kemper, Line 6, Neural, lo que sea, al panel trasero. A esa entrada. Y después salís en mono o en estéreo según si usás la caja sola o si la vinculás con otra más. Y si querés usar esto para un sonido en vivo porque tocas, no sé, sos un guitarrista acústico que además cantás. Bueno, te conectás la guitarra acá, conectás al canal 2 el micrófono de voz y tenés un amplificador, ¿sí? El estilo de PA que podés usar. Mezclar desde acá tu guitarra, tu voz y con un sonido espectacular. E insisto, combinas con otra caja más y tenés todo el sonido en estéreo. Así que con eso te haces sonido en vivo, tenés un excelente monitor plano FR-FR para usar con tus pedaleras simuladoras, tenés para ensayar con tu banda. Es un espectáculo. Así que 10 puntos el Stage Source de Line 6 y el modelo L2T. Cualquier cosa nos pueden consultar. Espero que este video te haya resultado útil en tal caso. Recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal de YouTube. También déjanos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activa todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte o contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GearH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.